Gracias compañeros, felicitaciones y señores de los medios de comunicación, felicitaciones, me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a esta firma de este convenio. Es muy importante dejar puntualizados algunos aspectos que creo importante recalcar en este convenio. Este convenio de corresponsabilidad en materia financiera que realiza el Estacho de Ayuntamiento con las comunidades que conformamos, las 13 puntos de acción que conformamos en nuestro municipio. Quisiera yo recalcar que esto hace un trabajo extenuante, hace un trabajo decisivo que realizamos en varios foros que con las distintas áreas que conforman el sector financiero de nuestro municipio se llevaron a cabo algunas acciones y que con el día del día de hoy con respecto a este importante convenio y como le decía el compañero Presidente de Acción General de Mojo Juan, es algo histórico, es algo muy importante que refleja la coordinación que tenemos los distintos representantes de las comunidades con nuestro ayuntamiento y como él bien lo dijo, es algo histórico. Es algo histórico que queremos que sea un parte de aguas en las relaciones que tenemos las juntas auxiliares con los representantes municipales. Recordemos que estamos viviendo estos días momentos muy turbulentos en nuestro país, pero contrariamente a lo que pasa en estos lugares queremos recalcar que el trabajo realizado en este municipio pues tiene que recabar efectos positivos para nuestros vecinos, para las comunidades. Esto es básicamente lo que buscamos, una coordinación que nos haga ser un municipio más grande, más importante y que a final de cuentas servirá para darle trabajo, resultados y eficiencia a nuestros representantes. Por lo tanto señores, mi agradecimiento a todos los colaboradores de la firma de este equipo.